En uno de los tantos gimnasios, donde por supuesto ya está todo preparado para que el día martes reabran sus puertas, yo me siento como pisando la superficie de Marte en un territorio absolutamente inexplorado, pero bueno, más allá de la broma con Juan, vamos a tratar de recrear un poco lo que ustedes recién estaban explicando, cómo va a ser en la práctica y para que la gente que venga a un gimnasio desde el martes sepa que no va a poder hacer lo que hacía habitualmente. Hola Juan, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Buen día, muy bien. El que llega, ¿qué hace? Lo primero que hace. Bien, completa lo que sería la declaración jurada, que es algo que el COE nos pide, y posteriormente completa una ficha de control personal. Bien, y vos le entregás este kit. Exactamente, este es un kit de sanitización que la persona va a utilizar durante todo su entrenamiento. La persona es responsable de limpiar su máquina. Así es, sí. La idea es que la persona trabaje de forma independiente. Nosotros estamos acá para ayudarlo, pero no para estar limpiando las máquinas por atrás o antes de ella. ¿Sí o sí con barbijo? Sí. En esta fase el barbijo es obligatorio. Un detalle no menor, hay que dejar esto. El celular queda acá, lo depositan en una cajita especial, porque estiman que más o menos la gente que viene a usar un aparato demora 20 minutos en vano usando el celular. Así es, la idea es una utilización de celular por lo menos en este momento. Para que aproveche los 45 minutos que tiene como máximo para estar dentro del gimnasio. Sí, así es. Bueno, rápidamente vamos a mostrar qué se puede hacer en cada máquina. Recién hablábamos, Juan, de las cintas. Lo vamos a usar a uno de los profes, a Santiago, que está acá en la cinta. A ver, ¿qué se puede y qué no se puede? Bien, los trabajos aeróbicos son de baja intensidad. No se puede correr en las bicicletas, tampoco se puede trabajar en alta intensidad. En la cinta solamente caminata. ¿Lo que está haciendo ahora Santiago? Es una caminata lenta, sí. ¿Eso cuánto sería más o menos en velocidad? ¿6 kilómetros por hora? 4 kilómetros por hora. Ajá, bien. O sea, eso sí, además, ustedes van a ser un poco guardianes, policías, por decirlo de alguna forma, que van a estar controlando que no aumente la intensidad. Sí, la idea es que se respete el protocolo. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las bicicletas? Bien, en las bicis también. Se le solicita al alumno que trabaje en baja intensidad. Se utilizaría como entrada en calor, o un bloquecito aeróbico, o vuelta a la calma. ¿Cuánto tiene como máximo para estar en la bici? 10 minutos. Bueno, otra cosa que les quiero mostrar, acompáñame, Mariano, por favor, es esta suerte de calle, de pasadí, de pasador, podríamos decir así, o corredor, donde se ha demarcado con cinta azul, con las cintas amarillas, si fuera la ruta, la línea de sobrepaso, ¿no? Claro, esto también es un requerimiento en su momento del COE, de que quede bien demarcado el ingreso y la salida, y fundamentalmente que la gente tenga un orden dentro del gimnasio. Bueno, a ver, mostrame, por ejemplo, acá estamos entrando a lo que es la parte de musculación. ¿Esto sí se va a poder utilizar las pesas sin problema? Así es. Todo el equipamiento del gimnasio se va a poder utilizar, ¿sí? Nosotros estamos para que se respete el distanciamiento y que la gente respete el protocolo. ¿Cómo es el tema de, a ver, cada uno va a tener que tener su espacio? ¿No se va a poder invadir el espacio? ¿Yo no voy a poder ir cambiando de aparato, por ejemplo? Se va a poder cambiar de aparato. Nosotros como profes estamos para tratar de adaptarlo al entrenamiento, que se respete el distanciamiento, que son 12 metros cuadrados por persona. Ajá. Es decir, que vos, al mismo tiempo, ¿cuántas personas tendrías acá por la capacidad que tiene el gimnasio? Mira, este lugar tiene 400 metros cuadrados. Nosotros lo que queremos hacer es trabajar con 12 personas máximo por turno. Bien. La persona, por ejemplo, que usa una pesa, ¿la usa, la deja y la limpia? Sí, así es. Cada vez que utilizas un elemento, lo sanitizas y posteriormente lo volvés a limpiar y queda guardado en su lugar. Bueno. Y ya para ir terminando, a ver, mostrame acá lo que tiene que ver con los aparatos para estiramiento. ¿Han colocado ese protector plástico? Una lámina plástica. La idea es que en este caso se va a utilizar uno solamente, porque hay muy poca, va a haber muy poca gente por hora y hay mucho espacio. Te hago la última pregunta, Juan. ¿Qué pasa con el barbijo? El barbijo no se lo puede sacar nunca la persona que está acá, ¿verdad? Así es. En esta primera fase de adaptación, el barbijo es obligatorio durante todo el entrenamiento. Y te lo pregunto desde una posición absolutamente de neófito. ¿No es contraproducente? Porque por más que sea de baja intensidad, a mí me está molestando, por ejemplo, ahora para hablar, pero por una cuestión de respeto, lo hago, vos también lo tenés, pero es incómodo. Y la persona, por menor que sea el ejercicio, vos que sos profe, ¿no va en contra de la salud de la persona? Y la verdad que es incómodo y también contraproducente. Pero bueno, es un requerimiento del COE. Nosotros hemos cedido mucho para poder abrir de una vez por todas. Bueno, ojalá que sea con suerte, que estos 15 días todo marche bien. Seguramente va a ser así para que vuelvan a la actividad que es lo que más les interesa, ¿verdad? Así es. Sí, quería mandarle un saludo a todos mis compañeros y colegas. Mucha fuerza para ellos. Después de cinco meses sin poder trabajar. Bueno, gracias Juan por recibirnos. Gracias a vos por la noche. Bueno, espero que haya servido un poquito este pantallazo, esta pincelada que le hemos dado de lo que se va a encontrar la gente que quiera ir a un gimnasio a partir del próximo martes en este periodo de prueba, si se quiere.